Mi nombre es Alfonso Terán, soy de Caracas, Venezuela, tengo ya tres años viviendo en México, tuve la oportunidad de estudiar en una escuela musical cuando era chico, creo que lo que más me inspira a mí a la hora de tocar música es que quizás mi padre de muy corta edad me enseñó a tocar el instrumento folclórico venezolano que se llama el 4 que es de cuatro cuerdas y es bastante folclórico así que tuve la oportunidad que más adelante cambié a tocar guitarra y siempre veía como de hecho fue mi vecino el que trajo una guitarra, tengo dos guitarras y yo veía la guitarra como algo así En este momento estoy en una parte super linda de mi carrera musical la cual es la parte donde tienes que hacerte conocer, es donde tienes que visar todas las radios, donde muchas veces te cierran la puerta porque ¿quién es ese? no conocemos a ese artista pero es una parte linda y aunque sea frustrante para muchos artistas es una parte que quizás más adelante se extraña cuando ya más adelante tienes toda la fama del mundo y cuando más adelante ya no puedes ir a todas las radios sino que tienes que ir a una puntual en un país y a una puntual en otro país es cuando yo creo que realmente tú dices wow como como extraña voy a seguir trabajando en mi música voy a seguir trabajando en varios vídeos que tenemos programados para para hacer en vivo también estoy contento porque voy a seguir trabajando en lo que es mi próximo álbum musical tengo una ep ya de cuatro ocasiones pueden conseguir en las redes sociales o en mi página web alfonsoelteram.net pero esta vez quiero terminar un disco completo de diez canciones estoy muy emocionado por lo que viene quiero conquistar todo el mercado latino y lo que más deseo y lo que más aspiro es en nunca dejar de soñar y en ser feliz creo que estoy feliz actualmente soy feliz por lo que hago soy feliz porque me levanto con una sonrisa soy feliz porque mi música llega al corazón de la gente y soy feliz porque tengo muchísimo amor y el amor de todos ustedes lo que mantiene vivo esta llama para seguir haciendo música y seguir llegando a tantos rincones del mundo entero música y seguir llegando a tantos rincones del mundo entero música y seguir llegando a tantos rincones del mundo entero música y seguir llegando a tantos rincones del mundo entero música y seguir llegando a tantos rincones del mundo entero